¿Qué es la renta fija de gobiernos? Acuérdate que en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de todo el año nosotros siempre hemos dicho que veíamos muy poco valor en la renta fija de gobiernos y esa sigue siendo nuestra visión. Las CIRES están en mínimos y ahora van a empezar a repuntar por las expectativas de inflación con lo cual esperamos algo de pérdidas, aunque tampoco unas pérdidas muy grandes porque los repuntes de inflación también que vamos a ver no van a ser muy significativos. Pues mira, 2016 yo creo que también fue el año de la sorpresa de los mercados emergentes. También llevábamos muchísimos años diciendo que tenían que crecer y que tenían que empezar a estrechar el diferencial de crecimiento que hay entre economías desarrolladas y economías emergentes y eso por fin se empezó a ver y fue uno de los activos que mejor se comportó el año pasado. Todo funcionaba muy bien hasta que Trump ganó Estados Unidos y las implicaciones. Y la pregunta que ahora nos hacemos todos es qué implicaciones van a tener las medidas de Trump en las economías emergentes, tanto las medidas proteccionistas como las medidas de estímulo fiscal. Nosotros la respuesta y lo que pensamos es que a día de hoy mercados emergentes están en mucha mejor situación que lo que estaban hace unos años para aguantar unos tipos más altos en Estados Unidos y un dólar más fuerte. Las divisas han sufrido correcciones fuertes, ahora las valoraciones son razonables, luego muchos de esos países han corregido los problemas que tenían o están intentando solucionar los problemas de déficit por cuenta corriente. Que se haya estabilizado y subido el precio de las materias primas pues también ayuda a esos países. Entonces es verdad que hay que esperar a que Trump anuncie cuál va a ser su plan, pero lo que pensamos es que están en mejor situación de aguantar una subida de tires en Estados Unidos y un dólar más fuerte. Estados Unidos desde el punto de vista macro y también como estamos posicionados en carteras sigue siendo una de nuestras regiones favoritas. Siguemos pensando que dentro de mercados desarrollados es una de las economías que mejor lo va a hacer, que el crecimiento es más sólido, aunque es verdad que a lo mejor nos gustaría un poco más fuerte, pero es donde más sólido lo vemos. Y lo que sí que pensamos es que las medidas que quiere implementar Trump pues van a ser unas medidas de estímulo que van a tener un impacto positivo en la economía americana. Siempre y cuando esas medidas no sean muy excesivas, porque el riesgo que corremos es que si las medidas son muy excesivas pues podemos ver que se aumenta el déficit, que empiezan a subir los tipos de interés, o sea que nos gustaría ver un plan de medidas que fuera justo y no fuera muy grande. Y desde el punto de vista de los mercados, pues nosotros llevamos mucho tiempo apostando por la renta variable americana y en nuestras carteras mixtas sigue siendo dentro de mercados, dentro de la apuesta de renta variable sigue siendo nuestra principal apuesta. Sí que pensamos que tenemos que empezar a ver crecimiento de beneficios, al menos en la última temporada llevábamos ocho trimestres consecutivos con resultados negativos y sí lo que queremos ver son resultados positivos para que aguanten esas valoraciones y la renta variable no empieza a estar cara. Pero seguimos apostando por renta variable americana. Creo que en Europa estamos un poco más cautos. La situación macro de Europa no nos preocupa y pensamos que aunque el crecimiento no va a ser fuerte pues vamos a ver un crecimiento parecido al que vimos el año pasado, de un 2%. Y analizando los puntos macro, pues la verdad es que la situación es aceptable. Lo que pasa es que podemos ver que viene la incertidumbre por todo el riesgo, la incertidumbre política, ¿vale? Por un lado estaría Brexit y luego es verdad que un 50% de la población europea este año tiene elecciones presidenciales. Alemania, Francia, en el norte de Europa también hay otros países. Con lo cual va a ser un año de mucha incertidumbre política. Que es verdad que en el corto plazo suelen ocasionar volatilidad en los mercados. Aunque en el largo plazo los mercados se tienen que centrar en los fundamentales de las compañías. En el corto plazo sí que vamos a ver volatilidad. Y eso es lo que nos hace estar un poco más cautos en renta variable europea. ¡Gracias! ¡Gracias!